Hola, ¿qué tal? Soy Leo. Espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir torta fría o pastel de helado versión vegano. Igualmente, súper fácil, solamente con dos ingredientes además de la base. Vamos a ver rápidamente cuáles son los ingredientes. Tenemos banana y mantequilla de maní. Y para la galleta tenemos galletas dulce, azúcar y margarina vegetal. Aquí les dejo la ficha con la cantidad de cada uno de los ingredientes. Vamos a comenzar preparando la masa y vamos a calentar la margarina vegetal en microondas por unos 20 a 30 segundos. Para que esté totalmente derretido. A su vez, vamos a moler las galletas. Podemos hacerlo con este procesador de alimento o una licuadora o si no, en una bolsa, una bolsa ciplo, una bolsa plástica. Colocamos las galletas y lo comenzamos a romper y le empezamos a pasar con el rodillo de madera. Hay muchas formas de hacerlo. Depende del gusto de cada quien, dejarlo súper fino, casi polvo o dejar trocitos de galletas pequeñas para poder también sentir la textura al momento de comer la torta fría. Eso se lo dejo a su preferencia. Una vez que esté bien molido, entonces vamos a colocar el azúcar y la margarina vegetal ya derretida. Entonces, ahora lo vamos a revolver de manera que se pueda unir todos los ingredientes y la galleta quede un poco mojadito. Entonces, lo colocamos en un molde. En el molde vamos a colocar papel parafinado o papel mantequilla para que sea mucho más fácil despegarlo. Con la ayuda de una cuchara, entonces le vamos haciendo presión para que quede compacto en la parte de abajo. Luego, en el procesador de alimento, vamos a colocar todas las bananas. Y lo comenzamos a cortar hasta que quede un purén bien suave. Esto también lo puede hacer con cualquier licuadora. Ya con la banana de por sí, se puede lograr una textura muy cremosa, muy suave. Podemos ver que es una mezcla muy pegajosa. Entonces, vamos a colocar la mantequilla de maní. Lo ponemos a licuar nuevamente para que quede totalmente uniforme. La gran mayoría de las mantequillas de maní son totalmente veganas. Aún así, igualmente hay que revisar antes de comprarla, porque en algunas presentaciones viene con miel de abeja añadida. El color se vuelve un poco tono más cafecito. La mantequilla de maní, ya de por sí, tiene un poco de dulzor, igual que la banana. Entonces, no se agrega más nada. Y listo. Vamos a colocarlo en el molde. Y lo dejamos en el congelador por al menos 6 horas. Lo vamos a acomodar bien para que esté bien planito. Le damos golpecitos para sacar el aire que tiene. Y a lo que pase las 6 horas, lo sacamos. Vamos a desmoldearlo cuando esté bien frío. Añadimos un poco de polvo de cacao como decoración y también para darle más nivel de sabores. Lo dejamos reposando por unos 10 a 20 minutos antes de cortarlo para que esté un poco más descongelado. Y listo. Tenemos nuestra torta fría de banana con maní. Es súper fácil. No hace falta añadir muchos tipos de ingredientes. Solamente la banana y mantequilla de maní. Ambos con una textura muy suave y muy cremosa. Hace que esta torta fría quede súper exquisito. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos. Y nos vemos para la próxima. Chau chau. Chau.